Bien, hola a todos en este segundo vídeo voy a explicar como obtendríamos las vistas principales de esta otra figura entonces yo previamente he coloreado en rojo la imagen que obtenemos al observarla de frente, es decir, el alzado en azul la imagen que obtenemos desde el lado derecho o perfil derecho en verde la imagen que obtenemos desde el lado izquierdo o perfil izquierdo y en amarillo la imagen que obtenemos desde arriba o planta eso sí, fijaros que además de esta parte también veremos desde la planta la rampa que había coloreado en rojo o sea que la rampa la veremos desde la planta y también desde el alzado bueno pues comenzamos por ejemplo dibujando el alzado que como sabéis habrá que colocarlo en este cuadrante vale, bueno pues os recomiendo que hasta que os familiaricéis pongáis que vista va en cada cuadrante luego ya cuando le toméis práctica no tendréis por qué hacerlo vale entonces ahí iría el alzado aquí iría aquí iría el perfil izquierdo aquí el perfil derecho y aquí la planta vale, pero al principio hasta que le toméis práctica sí conviene que lo escribáis y así no os equivocáis bueno pues en el alzado vamos a empezar dibujando este rectángulo que mide cuatro centímetros y medio por seis bueno pues cuatro centímetros y medio por bueno tengo que aclarar que yo previamente pues como yo sé las medidas totales de esta figura es decir que las medidas totales son seis centímetros por seis centímetros pues yo ese seis por seis lo he dibujado aquí centraico vale en este cuadrante vale entonces esto mide seis centímetros y esto también seis centímetros entonces ese trazado previo que yo hago me facilita mucho todo lo demás vale entonces como decía aquí sobre esta línea voy a medir cuatro centímetros y medio y los seis centímetros que los tengo aquí con lo cual puedo terminar mi rectángulo vale y también observo desde el alzado esta rampa que comienza en este punto es decir comienza aquí y va ascendiendo va ascendiendo lo que pasa es que vale va ascendiendo pero visto desde el alzado ese ascenso se produce en la vertical vale va ganando en altura a través de esta línea que sería esta vale y llega hasta una altura máxima vale que corresponde a este punto y este punto ¿a qué altura está? pues a la total de la pieza a los seis centímetros es decir que esta línea esta arista de la figura desde el alzado se corresponde con esta línea ¿de acuerdo? y del mismo modo aquí se ve mejor fijaros esta esta arista desde el alzado coincide o se superpone se superpone con esta arista vertical ¿de acuerdo? con lo cual esta arista en el alzado es la misma que esta o sea esta así que el alzado pues lo tenemos terminado lo repasamos bien aquí tendremos nuestro alzado terminado continuamos dibujando pues los perfiles y para ello necesitamos las líneas auxiliares desde el alzado hacia los perfiles ¿vale? entonces os recuerdo que son líneas tenemos que prolongar las líneas horizontales desde el alzado ¿vale? a los perfiles en este caso yo ya las tenía trazadas bien en el perfil en el perfil derecho pues simplemente tenemos un cuadrado de 6x6 ¿vale? que yo ya lo tengo aquí definido ese sería el perfil derecho y en el perfil izquierdo pues tengo que dibujar lo que está en verde ¿verdad? es decir de aquí me voy hacia acá 6cm es decir sería esta línea hacia arriba otros 6cm es decir esta línea luego me voy para la derecha unido un centímetro y medio un centímetro y medio y este punto lo uno con este ¿vale? eso lo puedo hacer con cualquier instrumento uno bien y si os dais cuenta de nuevo esta arista vista desde el perfil izquierdo se superpone con esta ambas aristas en el perfil izquierdo son esta línea y este triángulo que queda detrás pues como podréis deducir fácilmente es este así que el perfil izquierdo lo tengo a falta de repasar bien y por último nos queda la planta que como hemos visto en el ejercicio anterior tendremos que primero trazar la línea auxiliar entonces trazamos las líneas auxiliares primero desde el alzado a la planta todas las líneas verticales líneas verticales hacia la planta y luego las líneas verticales de uno de los bueno vamos a hacerlo desde el perfil izquierdo las líneas verticales las prolongamos hasta el eje horizontal ¿vale? así que pero esta línea también conviene como ahora después veremos ¿veis? aquí esta marca este cambio de dirección siempre que haya un cambio de dirección en las líneas también tenemos que prolongarlo si no lo prolongásemos bueno podemos luego también averiguarlo después pero si lo prolongamos mejor y ahora cogemos el compás y con centro en este punto ¿vale? si lo hubiéramos hecho desde el perfil derecho el centro sería aquí ¿vale? prolongaríamos estos arcos pero como lo hemos hecho con el perfil izquierdo el centro es aquí vamos a ver ahí prolongamos prolongamos y prolongamos y a partir de esas marcas las traslado a la planta bien y ahora vuelvo a coger la figura y la planta sería pues esta parte este techo y la rampa vista desde arriba ¿vale? pues el techo que sería bueno como veis esta línea no existe y y esta tampoco por la burra y bueno por lo demás la rampa sería esto de aquí ¿eh? visto desde arriba así que lo repaso y lo tendría que hubiera pasado si yo no hubiera trazado esta no hubiera prolongado este cambio de dirección hacia la planta pues fijaros que no hubiera encontrado así de primera ¿eh? esta línea bueno sino que hubiéramos encontrado simplemente este cuadrado en planta ¿vale? bueno tampoco es nada grave en ese caso hubiéramos tenido que completar la planta pues midiendo desde este punto que sería este visto desde arriba este punto es este pues medimos hacia acá un centímetro y medio puede ser centímetro y medio hacia abajo ¿vale? luego nos desplazamos esta distancia que tiene pinta de ser otro centímetro y medio ¿vale? y nos prolongamos hacia abajo del todo es decir que hubiéramos tenido que encontrar la rampa desde arriba pues a posteriori ¿vale? después bueno para finalizar pues coloreamos si queremos el resultado final no es obligatorio ¿vale? colorear solamente para que bueno pues si a alguien le sirve para comprenderlo mejor ¿eh? se saliera alzado el perfil derecho el perfil izquierdo aquí se nos ha olvidado borrar esta línea auxiliar y y la planta ¿vale? y bueno aquí pues si queréis para vamos a descolorear la rampa desde arriba también de rojo ¿vale? y bueno y eso es todo hasta luego